Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas, todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruz Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Getafe Club de Fútbol y el informativo local de tu ciudad. Buenos días, Getafe es 7 de noviembre, son las 10 y 4 de la mañana y comienza Getafe Despierta y lo hace para deciros que habemos convenio entre el Getafe Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Getafe. Conocíamos esta noticia la semana pasada. Cinco años después y tras varios meses de desencuentros, la alcaldesa de Getafe y el presidente del Getafe Club de Fútbol han rubricado un nuevo convenio de colaboración que ambos han calificado como muy positivo. Llama la atención que el Getafe Club de Fútbol continuará usando en exclusiva tanto la ciudad deportiva como el Coliseum. Como contraprestación, el acuerdo recoge que Ángel Torres sufragará la construcción de un nuevo campo de fútbol 11 en la ciudad. A continuación, pasaremos a mirar con lupa ese convenio, pasaremos a conocer la opinión del resto de grupos que conforma la Corporación Municipal en Getafe y analizaremos punto por punto ese acuerdo que se firmó la semana pasada y que fue la noticia de la semana. Os dejo con unos consejos publicitarios y comenzamos. El impacto de la crisis económica está afectando gravemente a miles de familias en nuestro país. Precisa la ayuda ahora más que nunca. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Pues ahora sí, como cada lunes ya estamos puestos y dispuestos a comenzar con la tertulia con nuestros políticos, los representantes municipales de esta corporación, de la corporación de Getafe. Ya me acompañan hoy en el estudio de Getafe Radio, Javier Santos, concejal de Deportes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fernando Lázaro, concejal de Partido Popular. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. También está con nosotros Daniel Pérez Pinillos, de Ahora Getafe. Buenos días. Muy buenos días. Y Mónica Cobo, de Ciudadanos. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Pues como veis, mesa completa, toda la corporación municipal representada hoy aquí en Getafe Radio para comentar los detalles de ese convenio, ese convenio entre el Getafe Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Getafe. Os decíamos en la presentación que han hecho falta cinco años, cinco años después, para que se diera ese paso y se regularizara la situación del Getafe Club de Fútbol en el uso de sus instalaciones, en el pago de suministros y en otra serie de cuestiones que comentaremos a continuación para que estuviesen en una situación regular en el municipio. Javi, si te parece, empezamos contigo. Cuéntanos cómo se llegó a firmar el convenio y cuáles son los detalles del mismo y luego la oposición, representada hoy en esta mesa, que nos dé su opinión al respecto. Muy bien. Pues como bien dice, cinco años. Cinco años y por fin a nosotros nos ha costado un año desde que llegamos a ser gobierno. En ese momento, ya lo hemos explicado muchas veces, empiezo a hacer requerimientos al Getafe Club de Fútbol para la utilización de la ciudad deportiva y es donde empezamos otra vez a negociar un convenio. Más o menos un año, un año y un par de meses es lo que nos ha costado llegar a este acuerdo. Un acuerdo que ya teníamos fijado y prácticamente hecho en diciembre, pero a raíz de la sentencia que ocurre en diciembre que luego recurrimos nosotros, se queda parado de manera unilateral por el Getafe Club de Fútbol. En ese momento hicimos ruedas de prensas, hicimos notas de prensa diciendo que no entendíamos por qué el Getafe dejaba de negociar ese convenio que entendíamos que tenía que ser una parte distinta de lo que era el procedimiento en el que está metido ahora mismo el anterior convenio. Necesitábamos regular las instalaciones deportivas del Getafe y por otro lado se tiene que llegar a unas sentencias y determinar en qué sentido van esas sentencias. Entonces, bueno, pues se queda enquistado el asunto y nosotros hacemos unas acciones de elevar la tensión, bueno, acciones reconocidas por todos y por todas, que son las de los suministros, las de los intentos de acceso a la ciudad deportiva, bueno, pues unas acciones que elevan esa tensión que entendemos que, bueno, pues a ninguna de las partes serán agradables, pero sí que ponemos un punto sobre el ahí en el tema, sobre el Getafe Club de Fútbol, pues eso, en esa tensión que generamos donde tiene que apagar la luz de equipos que están ahí entrenando, tienen que cortar el acceso incluso al concejal y demás, pues son situaciones que crean ese clima y que entendemos que también da pie a que, bueno, pues se retome una negociación. Ya te lo conté fuera de micrófonos y porque hay gente que vincula el que se produzca ahora la sentencia o que se haya dictado sentencia, que la conoceremos dentro de una semana o dos, con que se haya firmado el convenio y no, y tengo que decir rotundamente que no, que no fue así, que esto es una situación donde se anteponen el bien común a los asuntos personales. Todo el mundo sabemos que se aventura en un periódico, un periódico o una revista o no sé cómo denominarlo, se aventura que hemos sido denunciados y que se han puesto unas querellas contra la alcaldesa, contra el primer tenita caldo y contra mí mismo. Decir que no, en ningún momento no se ha llegado nunca a la sentencia, que dos o tres semanas después seguían preguntando y a mí no me, o sea, la sentencia, perdón, la denuncia y no llegaban. Y ante esa situación donde vemos que existen denuncias, que se está llegando a un plan ya más personal, es cuando tomo la decisión y se lo digo así a la alcaldesa de, digo, Sara, voy a decirle a Ángel que me gustaría verle un día por la mañana y charlar con él, para ver exactamente cuáles son las diferencias personales ya que hay entre ambas partes, porque entendíamos que cada uno defendiese su situación. Y fue en eso, en un café con Ángel Torres, donde empezamos a hablar, donde él nos echa en cara acciones que hemos hecho, donde yo también le recrimino algunas situaciones y él no llegara a un acuerdo convenio, donde él, pues directamente dice que demos permiso a los abogados para que él le dara también permiso a los suyos y lo que había hablado en diciembre se ponga en marcha. Y fue antes de saber que iba a haber una sentencia sobre el asunto del anterior convenio, donde nos ponemos en marcha. Y no tardamos nada porque este convenio ya estaba redactado desde diciembre, ya estaba prácticamente hecho, simplemente ha habido que modificar textos, cosas de textos, para dejarlo todavía más claro, si se puede, el asunto que nosotros pretendíamos. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión del Partido Popular, Fernando? ¿Cuál es vuestra opinión respecto a este convenio que se acaba de firmar? Entiendo que habéis tenido acceso al contenido del mismo, cuéntanos cómo valoráis ese convenio que se firmó la semana pasada. Bueno, pues en primer lugar yo quiero aprovechar para, bueno, dar la enhorabuena por la victoria de ayer del JETA 1-0 contra el Corcón, que siempre se afronta una semana con otro espíritu y con otra empatía en todos estos asuntos, así que vaya por delante la enhorabuena deportiva. Y vamos a lo administrativo, vamos a los papeles, vamos al convenio. Bueno, la valoración que nosotros hacemos desde el Partido Popular es, pues son dos, digamos. Es cierto que toda la historia que arrastra las vivencias del convenio, sobre todo el antiguo convenio que han derivado en todos estos procesos judiciales, pues por un lado nosotros somos, y hemos sido siempre muy conscientes, de que el origen de toda esta situación que durante tantos años ha estado lastrando el buen nombre del Ayuntamiento de Getafe y la debida convivencia que debería tener nuestro Ayuntamiento con un equipo que ha estado en primera, que ha sido referencia de nuestra ciudad, pues ha venido lastrada por una acción que yo no me atrevería a llamar quizás como chapuza, que se hizo en su momento con el gobierno del Partido Socialista de Pedro Castro, incluida Sara Hernández, en el que se planteó un convenio que ya de por sí era una trampa y era falso, y partía pues con un vicio de nacimiento, que era firmar un convenio que no tenía una repercusión verdadera en presupuestos. Ese es el origen de todo, el origen de todo el enfrentamiento y el origen de las disputas y de las sentencias. A la luz de este falso convenio que se firmó, y digo falso pues porque no tenía un apoyo presupuestario y es lo que nosotros nos encontramos al llegar al gobierno, un convenio firmado en 2010 que había una firma, había un papel que decía, pero nadie se había preocupado en preparar un dinero para cumplir con ese convenio, nosotros obviamente dijimos, como nos decía la ley, que nosotros no podíamos pagar esas millonarias cifras que estaban plasmadas en plena crisis, que también hay que, en fin, que en plena crisis en el año 2010 se planteara al Ayuntamiento dar 3 millones y medio de euros al año, pues era una barbaridad y una ofensa para los vecinos que estaban contribuyendo. Bueno, nosotros a lo largo de esos años, desde luego nuestro criterio ha sido siempre preservar los intereses de los vecinos de Getafe, jamás con un gobierno del Partido Popular se ha entregado un solo euro a través de subvención al equipo y durante estos cuatro años a través de subvención ni un solo euro, otra cosa es que la situación que pudiera haber de suministros y tal, pero nosotros no hemos planteado subvenciones directas al equipo y durante estos cuatro años cada vez que se ha planteado en los tribunales la contestación al convenio o la situación del equipo se ha ganado a favor de los intereses del Ayuntamiento, esto es a favor de los intereses de los vecinos de Getafe. Por lo tanto, nuestra prioridad ha sido siempre que no le costara un euro a los vecinos de Getafe y que fuera la justicia la que determinara cuál era la situación y las obligaciones de ese convenio y siempre ha sido a favor del Ayuntamiento de los vecinos. Lamentamos que con la primera sentencia, digamos, de la etapa del actual gobierno, pues se haya perdido y le vaya a costar a los vecinos de Getafe seis millones de euros. No nos parece un resultado adecuado, nos parece una situación un poco incómoda para los vecinos. Son seis millones de euros que, bueno, tendremos que ver qué pasa. Y luego, en segundo término, efectivamente la negociación del convenio actual son dos temas distintos, como bien decía el Consejo de Deportes. A mí me parece que el hecho de que se haya plasmado en un convenio cuáles van a ser las normas de convivencia del Ayuntamiento y del equipo de aquí en adelante y de qué manera se va a ordenar esa convivencia, pues yo creo que es bueno para el equipo, para el Ayuntamiento y para todos, porque yo creo que puede evitar situaciones tan kafkianas como las que hemos tenido que estar lidiando estos cuatro o cinco años. Concretamente, el hecho de que el equipo vaya a pagar un campo de fútbol siete, de fútbol once, valorado medio millón de euros y la fórmula administrativa, cómo se va a llevar a cabo, que lo va a tener que licitar el Ayuntamiento, pagarlo por adelantado y que luego se supone que lo va a pagar el equipo en agosto. Bueno, pues esperemos que todas las partes cumplan íntegramente lo que está acordado y que sea un convenio respetado y respetable y que sea por el interés de los vecinos. Bueno, pues bien, es una cosa que estaba bien ya en los borradores que nosotros habíamos trabajado. Yo creo que entra dentro del sentido común y lo que tenemos que hacer nosotros, desde luego, lo que vamos a hacer es verar por qué esto no le cueste más dinero a los vecinos de Getafe, a los contribuyentes y porque independientemente de los procesos judiciales seguiremos diciendo lo mismo, que no cueste, que bastante costó en su día el equipo. Vamos a escuchar a Daniel Pérez Pinillo hacer esa valoración y luego entramos a lo concreto y al debate. Buenos días, otra vez. Pues, bueno, sumarme a las felicitaciones por la victoria de ayer del equipo que parece que efectivamente va remontando poco a poco. Y decía al señor Lázaro que ha sido referencia de nuestra ciudad, yo creo que en muchos aspectos no es que lo haya sido por estar en primera, sino que lo sigue siendo. Pero, como siempre hemos planteado en ahora Getafe, consideramos que al margen de las preferencias deportivas personales lo que tenemos que defender y poner siempre por delante son los intereses de la ciudadanía. Como análisis de lo que ha sucedido, pues lógicamente nos gusta más, consideramos que es bueno que haya un convenio y que se haya podido llegar a un acuerdo, que es preferible que haya un convenio a una situación de vacío legal y consideramos que es mejor este convenio que el convenio anterior, que era un absoluto de propósito. Sin embargo, pues sí que hay ciertos aspectos, o sea, lo planteamos desde el principio, consideramos que, puesto que va a abarcar más que la legislatura, lo ideal habría sido que se trabajase con los diferentes grupos municipales y consideramos que se podían haber conseguido, que se podía haber sido un poco más ambicioso desde el ayuntamiento porque tiene, no volvemos, es cierto que el convenio plantea que el Getafe pague los suministros de los que no se venía haciendo cargo y que tenía que pagar el ayuntamiento. Y es cierto que se plantea también la construcción del campo de fútbol, pero lo cierto es que no tiene muchas más contrapartidas por la utilización de un espacio que es municipal, como es el Coliseum, de manera exclusiva, no pagará ningún tipo de alquiler, no pagará tampoco el IBI porque no se ha hecho a través de una concesión administrativa. Sucede exactamente lo mismo con la ciudad deportiva, tampoco pagará el IBI, tampoco pagará ningún tipo de alquiler por la utilización de unas instalaciones que han sido construidas con dinero municipal y que no revierten en ningún tipo de beneficio para el municipio. Pero es que además se le cede también la utilización de lo que es la hostelería, el Getafe Club de fútbol, toda la hostelería que está dentro del Coliseum. Todos los espacios publicitarios tampoco revierten de ninguna manera o la gran mayoría de los espacios publicitarios revierten, no revierten en el ayuntamiento, sino que son para de utilización exclusiva del Getafe Club de fútbol. Y además tampoco se plantea en ningún caso la relación con la sentencia porque se podía haber planteado al club que nos siguiese litigando y ya que llegamos a este acuerdo, que es muy beneficioso para el club deportivo, pues renuncia a las acciones legales que está llevando a cabo porque en el caso de que nos encontremos con una sentencia que obliga a pagar al ayuntamiento un montón de millones de euros, pues nos estamos encontrando con que se le está cediendo a una entidad privada instalaciones municipales de manera muy ventajosa y un acuerdo que es muy ventajoso para la entidad. Y además existe el riesgo de que haya que pagar una millonada a la entidad privada que es también el dinero público de los getafenses. Entonces consideramos que efectivamente, como decía al principio, mejor que haya acuerdo que estar en un vacío legal, pero consideramos que el acuerdo es manifiestamente mejorable. Mónica, escuchamos la opinión de Ciudadanos al respecto. Buenos días. Bueno, también sumarme a darle la enhorabuena al equipo por haber ganado ayer por la tarde en el Getafe. Bueno, pues examinados un convenio con el otro, si hacemos paralelismos, la verdad que lo primero que hay que decir es que el convenio que se firma en el 2010, yo diría que presuntamente está firmado casi en sillones de terciopelo rojo, porque es un convenio que evidentemente beneficia totalmente al Getafe Club de Fútbol. El ayuntamiento de Getafe tiene que soportar todos los gastos aparte de suministros. No, no hay ninguna contrapestación. Es verdad que en este convenio, como bien ha dicho el compañero de ahora Getafe, Daniel, se podía haber ido un poco más allá. Pero también yo entiendo que cuando se viene de una situación muy enconada como la que existía en este momento entre las relaciones con el club y con el ayuntamiento, creo que poder haber llegado a una negociación ya es bastante importante. Entiendo también que a lo mejor se podía haber hecho lo que tú planteabas, que hubieran parado los litigios en este momento, porque si es verdad que nos podemos enfrentar a pagar 21 millones de euros. Pues son 6 millones la sentencia más intereses. Y 21 millones de euros se dice muy pronto, pero es una millonada. Y es verdad que a lo mejor se podía haber ido por ahí. Pero también es verdad que hemos conseguido o han conseguido que a lo mejor cada uno lo hubiéramos negociado de una manera. Hay que estar ahí también para negociar las cosas y sentarse y verlo. Pero bueno, hemos conseguido que se hagan cargo del pago de los suministros, que vamos a dejar de pagar un dineral en suministros. Ese campo de fútbol que previsiblemente tiene que estar para antes de junio del año que viene, julio, agosto, por ahí, por ahí, bueno, pues que revierta para que la oferta deportiva, sobre todo de todos los equipos de fútbol base que hay en Getafe, pues se le pueda dar capacidad a ello. Y la verdad que yo creo que lo que tenemos que hacer es felicitarnos. Felicitarnos por haber llegado a firmar un convenio que desde luego es infinitamente mejor que el que había. Porque el que había... O sea, hay que ver ese convenio. O sea, que todo sea sufragado por el Ayuntamiento de Getafe a cambio de 200 entradas, que era lo que existía. Desde luego, yo no sé a quién se le ocurrió esa maravillosa idea. Y qué hacía la oposición también en aquel momento. Porque desde luego es para verlo, leerlo y examinarlo. Yo no voy a culpar, y vamos, libreme nadie de culpar aquí a nadie. Pero sí es verdad que si se examina ese convenio, desde luego, vamos, tenían que estar dormidos, ¿no? Lo siguiente. Porque estamos hablando de un convenio que se dan 3 millones y medio de euros a una entidad privada a cambio de 200 entradas. Porque es que todo lo demás lo sufragaba el Ayuntamiento de Getafe. Entonces, es muy bonito ahora. Podemos llegar aquí todos y echar otra vez los gritos al Gobierno que qué mal lo han hecho esta vez. Pero, hombre, lo que tenemos que reconocer es que bastante mejor que lo que había es. O sea, bastante mejor. Y luego también, si ustedes, ya que me lanza la piedra, ustedes vamos a tener que pagar una sentencia porque ustedes no hicieron nada en su momento. O sea, ustedes dejaron de pagar. Si la vamos a ganar, no perdonáis. Vamos por partes. Yo siempre te puedo aclarar estas cosas que están diciendo del origen del convenio, que yo creo que es el origen de todo. En primer lugar, ese convenio, desde luego, se firmó, como usted muy bien decía, en tres salones de terciopelo y, desde mi punto de vista, a puerta cerrada. Tan a puerta cerrada que una de las partes que firmó ese convenio no era consciente del gol que le estaban metiendo, y valga el simifutbolístico, porque en ningún momento lo que había firmado tenía reflejo en un presupuesto que estaba entrando en vigor. Es decir, no tolero que usted venga a decir que hizo y que no hizo la oposición porque la oposición... Mire cómo estaba informada que ni una propia parte del convenio lo sabía, que era el equipo de fútbol. Se enteró que lo que había acabado de firmar frente a las cámaras no tenía repercusión en el presupuesto. Y es el origen de todo el problema. Los famosos millones que no estaban... que estaban puestos en convenio reclamados por el Getafe y nunca estuvieron en presupuesto. El Partido Popular estuvo impecable y brillante en la defensa de los intereses de los vecinos de Getafe. Es decir, que se ha dado usted por aburrido por usted solo. Impecable y brillante en la defensa de los intereses, que frente a un conflicto de este estilo y con las consultas hechas, no soltó el dinero que era de todos los getafenses hasta que eso estuviera aclarado. Hasta el punto que se estableció una comisión para investigar qué estaba pasando con ese convenio. Y pasó lo que pasó. Nosotros, ese convenio además tenía una cláusula que si no había renovaciones explícita, el convenio estaba denunciado. O sea, nosotros hemos seguido paso a paso de manual la defensa de los intereses de los vecinos de Getafe. Por lo tanto, le rojo que no ponga en duda la acción del Partido Popular. Y me uno a lo mismo. Estamos mucho mejor con un convenio que con esa especie de trampa para ambas partes, bueno, para una de las partes y para los vecinos de Getafe en el que hemos tenido que estar viviendo estos cuatro años. Y con respecto a la defensa jurídica, yo mantengo lo mismo. Mientras el Partido Popular ha estado en el gobierno y ha estado defendiendo los intereses de sus vecinos, al ayuntamiento no le ha costado un euro ese convenio o Frankenstein de convenio que estaba ahí, que existía o no existía. Lamento, como creo que lamentamos todos los que estamos en esta mesa, que el ayuntamiento tenga la sombra de la posibilidad de tener que pagar entre 6 y 21 millones de euros. No lo queremos ninguno. Ya no estoy diciendo que alguien haga mejor o peor, simplemente esto, ninguno en esta mesa queremos, creo que creamos que el ayuntamiento tenga que pagar esto. Y me remito a lo mismo. Que tenga que pagar 6 o 21 millones de euros el ayuntamiento en virtud de ese convenio Frankenstein, si tiene un responsable, desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista, es la pésima labor de negociación que hizo el gobierno del Partido Socialista y los socios que tuviera entonces, con una de las partes, que era el equipo de fútbol, que no se enteró yo creo de lo que estaba firmando o de cómo lo estaban firmando. Bien. Yo comparto con todos, con todas las partes que han intervenido, que el convenio mejorable, claro. No es el mejor convenio, pero es un muy buen convenio. Es un muy buen convenio partiendo de lo que partíamos. Este convenio, este primer año, es un convenio de más de 4 millones de euros mejor que el convenio anterior. Yo creo que esa frase ya es contundente, ya dice por sí misma qué tipo de convenio estamos. Y la verdad, habéis hecho matices, pues esto, por lo otro, es mucho más mejorable, pero es un buen convenio. Las sentencias, si a ustedes no les costó ni un dinero por sentencias o todas las ganaron, fue porque la última salió en nuestra época, pero no era una sentencia que repercutía sobre nuestra labor como gobierno, sino venía precedida de unas labores anteriores. Tuvimos la mala suerte de que esa sentencia fue en contra y fue en nuestro mandato, pero bueno, nosotros hemos recurrido, intentamos y creemos que vamos a ganarla y si no, ahora mismo están saliendo noticias que para todos son conocidas, como que Bruselas dice que el Valencia tiene que devolver 20 o 20 y pico millones, que el Madrid acaba de hacer un pago de más de 20 millones también, porque bueno, pues entienden que hay subvenciones o ha habido ayudas de ayuntamientos que no proceden. Entonces, si a nosotros esta sentencia que va a salir ahora nos condena a pagar una millonada, que ya digo yo, y estoy convencido de que no va a ser así, pero si ocurriese, pues bueno, pues hay estamentos donde creemos que tenemos que llevar esas sentencias porque no creemos que un ayuntamiento deba ser el que subvencione equipos o sociedades anónimas o esté dando ayudas. Sobre la publicidad que hablábamos de que, bueno, las vallas publicitarias, como has dicho, han matizado final, no todas, porque igual que recogía los anteriores convenios, hay cuatro vallas publicitarias que será el ayuntamiento de Getafe el que se encargará, pero vamos más allá, porque como en esta, bueno, porque la vida avanza y todo avanza y se actualiza, sabes que siempre hay requerimiento de poder poner el nombre del estadio o ponerle al nombre del estadio alguna publicidad que repercuta, bueno, pues son sumas de dinero que están ahí, que se pueden rentabilizar y donde nosotros matizamos que, bueno, que si existe una propuesta que el ayuntamiento también considera que es beneficiosa para el deporte o para el coliseo, para la ciudad, pues que nosotros la estudiaremos, daríamos viabilidad a ese cambio de nombre siempre y cuando, bueno, nosotros entendiésemos que era positivo y tendría una repercusión del 20% para el deporte base de Getafe, que también es importante ir marcando esos puntitos de, pues de aquí pillamos un poquito, no pillamos, sino de aquí, pues decimos que también el ayuntamiento debe de ser el que coge beneficio. Los niños con, los niños, niñas que tengan problemas, que estén en la, en el área de la seguridad, de servicios sociales, que tengan problemas para llegar al fin de mayo, pues tenemos 25, 25 becas para poder estar en la escuela del Getafe durante todo el año, a coste cero, lo de las entradas, que bueno, que va sumando y son puntitos que va sumando que hacen que este convenio no sea el mejor convenio del mundo, pero sea un buen convenio y que por lo menos esté regularizado. Sí, yo quería, partiendo de la base, que efectivamente estamos de acuerdo que es bueno tener el convenio, plantear una duda con respecto a qué garantías tenemos del cumplimiento y del desarrollo de este convenio. ¿A qué me refiero? En virtud de lo firmado, efectivamente, el equipo se compromete a pagar un estadio valorado, un campo valorado en los medio millón de euros, el futbolón, etcétera, etcétera, cuya ubicación no sé si está por determinar, pero al ser o al tratarse una instalación municipal, la ley obliga a que sea el propio ayuntamiento el que licite dicha obra y, en fin y a cabo, quien asuma, bueno, pues el coste de esa obra en primera instancia. ¿Qué garantía tenemos de que efectivamente en la tercera o cuarta certificación de esa obra, en el mes de agosto, el equipo de fútbol vaya efectivamente a pagar ese medio millón al ayuntamiento? Es decir, ¿qué garantía tienen los vecinos de Getafe de que lo que sea? Es decir, el ayuntamiento ha firmado un convenio, nos vamos a meter en nombre y con la solvencia del ayuntamiento a construir un estadio de medio millón de euros, que siempre está bien, porque lo va a pagar el equipo. ¿Qué garantías tenemos, qué instrumentos tenemos de asegurarnos que el equipo, llegado un momento, va a cumplir su parte del convenio y va a pagar este medio millón de euros? En paralelo también, bueno, pues hay otras circunstancias del convenio. Digamos, ¿qué herramientas tenemos como ayuntamiento? ¿Qué garantías tenemos de que tenemos que asumir eso y luego se supone que nos lo van a pagar? En la misma línea, toda la negociación que ha habido del pago de suministros, que insisto, creo que todos estamos de acuerdo que el pago de suministros tenía que asumirlo el equipo, es un campo de batalla administrativo también que viene de muchos años. Es decir, al ser la titularidad del estadio municipal, son las propias compañías eléctricas las que no permiten los cambios de titularidad. Es decir, estamos firmando un convenio que dice que el equipo va a pagar esos suministros. ¿Hasta qué punto, en un caso de incumplimiento deliberado, es de incumplimiento medido por parte del equipo? Es decir, no estoy diciendo que, bueno, sino que de repente diga, bueno, pues mira, estas relaciones han acabado, no vamos a asumir esas facturas. Esas facturas están y van a seguir estando a nombre del ayuntamiento. Es decir, ahí hay una serie de garantías. El ayuntamiento se va a meter a licitar medio millón de euros en nombre de un futuro pago y a seguir pagando las facturas en nombre de un convenio. El día que este convenio, o que una de las partes, concretamente el equipo, decida que no, por su situación económica, por su planteamiento, por las sentencias o porque no haya entendimiento, ¿qué garantías tenemos los vecinos de Getafe, los contribuyentes, para decir, oiga, lo que hemos firmado y hemos cumplido por adelantado como ayuntamiento, va a tener su contrapartida por parte del equipo? Quiero, espero, deseo que sea así, pero puede pasar que no. La historia de las relaciones municipales en el equipo, bueno, pues han atravesado todo tipo de momentos buenos, malos y regulares. Pues me gustaría saber cómo vamos a poder afrontar esas reglas. Vamos a escuchar a Daniel Pérez Pinillos de Ahora Getafe y luego por alusiones contestas tú, Javier. Un poco en la misma línea. El anterior convenio, a pesar de que era un desastre, sí que planteaba el pago de suministros. No es que dijese que los suministros tenía que asumirlos el ayuntamiento. Asumía que tenía que pagarlos el club. Lo que pasa es que nunca se llegó a realizar ese cambio de titularidad. Aquí sí que viene reflejado un plazo que nos parece, que bueno, que es un avance, porque ya estamos, ya está indicando que a partir de dicho plazo tiene que ser el club el que tiene, el que tiene que hacerse, el que tiene que hacerse cargo. Pero efectivamente, ¿cuál es ese plazo? A partir del 15 días. Sí, pero desde que se ejecutó en Junta de Gobierno, desde el 16 de marzo, que está hecha la, me parece, la resolución de Junta de Gobierno, tienen que hacerse cargo hasta ese momento. Y efectivamente, pues, pues, es un avance, pero nadie, como de, o sea, nadie nos garantiza 100% que se pueda realizar. En cualquiera de los casos, nosotros sí que consideramos que, que seguramente, ya que ha llegado ahora mismo al acuerdo, sí que tendrá voluntad y empezará el cambio de titularidad al que se ha venido resistiendo durante todos estos, durante todos estos años. Sin embargo, pues bueno, yo ya, como planteaba anteriormente, el, hay tres temas fundamentales, o sea, al margen de, de la hostelería y la publicidad, pues es el tema del alquiler y el IBI, o sea, que se está utilizando, comentaba hace un momento el señor Santos, que, que se está obligando a los club a devolver las ayudas que han recibido de administraciones públicas por normativa europea. Es que, en cierto modo, el ceder de manera gratuita una instalación pública construida, y que es, que es de los getafenses, que está construida con dinero público y que pertenece a la ciudadanía de Getafe, sin más contrapartida que, que la construcción de un campo de fútbol, que, que es, que lógicamente, lo que no es comparable, tener una ciudad deportiva con un montón de campos, más un estadio, pues con la construcción de un campo de fútbol. O sea, quiero decir, que es mejor que nada, claro, es mejor que nada, pero que, desde luego, no deja de ser una cesión encubierta de una instalación pública a unos intereses privados, y es dejar, y es al final, pues un, un paso de, de lo que es dinero público y propiedades de todo, del municipio, de todos los ciudadanos y ciudadanas de Getafe, a una entidad que es una entidad privada, que, por mucho cariño que le podamos tener, pues es una entidad privada. Eso, por un lado, y por otro lado, lo que decíamos del pago de la sentencia. El pago de la sentencia, ahora podemos estar todos muy, ojalá que, tal y como decía el señor Santos, se gane la sentencia y no haya que pagar estas cantidades, pero es que, si se perdiese la sentencia, nos encontramos con la cesión gratuita de instalaciones públicas de toda la ciudadanía de Getafe a una entidad privada, que reclama un dinero por la utilización, vamos, por este convenio que se queda, que estaba en el limbo legal durante todos estos años, y te puedes encontrar con el pago de una absoluta millonada a una entidad privada, que además está haciendo una utilización y un uso gratuito de una instalación pública construida con el dinero de toda la ciudadanía de Getafe. Nos parece, pues, que son dos lagunas bastante grandes y que se tenían que haber abordado, porque podía estar supeditado también el alquiler y el pago del alquiler y el pago del IBI, pues, al sentido de la sentencia. Se podía haber hecho una concesión administrativa, que es una manera, el hacer una concesión administrativa, lo comentaba, se lo comentamos también al señor Santos cuando nos informaba del convenio, no se nos informaba del convenio de, bueno, que ya estaba prácticamente cerrado dos días antes de la firma, pues, y nos planteaba que no podía hacerse una concesión administrativa por el tema de los plazos. Se plantea cuatro años, prorrogable otros cuatro. Pues creemos que habría sido muy preferible que fuese en ocho, que fuese a través de una concesión administrativa, que implicaría que el club tenga, efectivamente, facilita mucho el pago de los suministros, pero es que además hace que la entidad privada tenga, además, que hacerse responsable del pago del IBI, como sucede con cualquier otra concesión administrativa. Básicamente, es una cesión durante un periodo de tiempo de algo público a una entidad privada, pero mientras, pero durante ese periodo de tiempo, a todos los efectos, es la entidad privada la que tiene que hacerse cargo. Entonces, ya que es un, al final son cuatro años, prorrogable otros cuatro, se podía haber hecho a través de una concesión administrativa de ocho años, y consideramos que sería mucho más fácil, tanto para el pago de suministros, como para el pago de otras obligaciones, como el IBI, que al final es dinero público y es lo que hace que revierta, de alguna manera, en algún beneficio para la ciudadanía. Muchas preguntas para ti, Javier Santos. Si te parece, comenzamos contestando a Fernanda Lázaro, que te lanzaba la pregunta, de esas garantías para los ciudadanos, garantías administrativas a la hora de construir ese estadio y de su ejecución y cobro por parte del Ayuntamiento, de ese importe de 500.000 euros que hemos mencionado. Sí, bueno, pues yo le respondo con una, con otra pregunta. ¿Y qué garantías tiene el Getafe de que si no lo hace, no entremos nosotros a la ciudad deportiva con todos nuestros equipos? Las mismas garantías que tiene el Getafe de que nosotros no hagamos esa acción, ¿en la que tenemos? Nosotros lo hemos plasmado en un convenio en negro sobre blanco. Hemos firmado, ha firmado la alcaldesa y ha firmado el presidente. Entendemos que cuando uno da su palabra y lo firma, se debe de hacer aquello que es lo que se compromete. Pero, aún así, pues digo que las mismas garantías de que nos repercuta ese pago, tendrán ellos de que si no lo hacen, pues no digamos nosotros, pues ahora sí. Ahora sí. Ahora es una amenaza, no te arreglar. No, bueno, no es una amenaza, eso es la misma garantía. Entiendo perfectamente lo que dice, pero con todo, le habrá costado a los Getafenses medio millón de euros. Que si el planteamiento es, vamos a entrar en la ciudad deportiva, entremos ahora. Le habrá costado a los Getafenses ya medio millón de euros en una instalación deportiva que está hecha y que vamos a utilizar los Getafenses. Al final no es un saco roto, es una instalación que se va a generar, que se necesita, por cierto, que Getafenses necesita. Vamos a los suministros, sí, porque también era otra de las preguntas que lanzaba. El cambio de titularidad, algo sobre lo que sí que se han planteado muchas dudas, todos los tenemos, porque sabemos lo que está ocurriendo en este caso en un fórum, por ejemplo, con ese cambio de titularidad que se retrasa. Es una duda que nos surge, entiendo que se ha articulado la fórmula del patrocinio para compensar esos posibles retrasos. O esa posibilidad de que no se pueda hacer el cambio, que es un poco la posibilidad que nos hemos planteado todos, pero eso de los patrocinios o de financiar eventos es un poco ambiguo. Explícanoslo, por favor. Mirad, los anteriores convenios, el anterior convenio y el borrador que también tenía desarrollado del Partido Popular, empezaba. El Ayuntamiento de Getafe se hará cargo de los suministros mientras, y tanto, el Getafe Club de Fútbol cambia de titularidad a los mismos. Así empezaba ese texto. El texto nuestro empieza. El Getafe Club de Fútbol se hará cargo del pago de los suministros. Así empieza, lo podéis leer. De momento, el Ayuntamiento ya no tiene que ser el primero en el texto. Nosotros no nos tenemos que hacer cargo. Es el Getafe Club de Fútbol. Bueno, como sabemos que hay problemas, porque administrativamente las cosas no son tan rápidas ni tan fáciles como quisiéramos, yo le doy a Fernando 20 euros y él me los devuelve y entre media no hay nada. Pero en el Ayuntamiento hay muchas complicaciones para hacer ese gesto. Pues como surgen esos problemas, como lo tenemos con el ejemplo claro de Foros, nosotros decimos el Getafe Club de Fútbol tendrá que abonar y hacer el cambio de suministros. Pero mientras tanto, para garantizar que ese dinero sí es pagado por el Getafe Club de Fútbol, no como últimamente, no como anteriormente, que ha tenido que ser pagado continuamente por el Ayuntamiento, marcamos otras preferencias. Es decir, usted cambia. Como primera opción, usted cambia de titularidad. Pero si no se puede, si está habiendo problemas, mientras tanto tiene estas opciones para hacer el pago. Ya sea por compensación, ya sea por patrocinio, lo que tenemos que garantizar es que ese dinero que ha sido pagado por el Ayuntamiento de los suministros, mientras se hace ese cambio de titularidad, repercute de verdad en acciones del Ayuntamiento. Pues el Cultura Inquieta. El Cultura Inquieta lo tenemos valorado en 100.000, pues paga el Cultura Inquieta. El Getafe Negro, ¿está valorado? No. Pues también paga esto. Y tiene que pagar al final la cuantía de los suministros, lo tiene que pagar el Getafe, pero hay que garantizarse de que sea así. Y por eso están puestos esas... ¿Y quién o cómo van a controlar eso? ¿Quién o cómo van a controlar que Ángel Torres... Existe una comisión para ir puntualizando otras cositas que queden un poquito, que al final no estén claritas y demás, pero hay comisión y bueno, y es que está el Ayuntamiento como persona que tiene que controlar que esto sea así. Nosotros somos los que al final estamos pagando esos suministros, 300.000 más o menos tenemos valorado, pues habrá que hacer. Oye, ¿las cuentas han sido capaces de cambiar de título ya? No. Pues oye, 300.000 tiene que repercutir de esta forma. Las carrozas de Navidad, los carnavales, bueno, por ponerle precio a las cosas, como puede ser también, a partir de una compensación también. Nosotros lo que hemos hecho es marcar formatos para que al final sea real, que se repercute ese dinero que ha sido pagado por el Ayuntamiento al Ayuntamiento también. Otra de las preguntas que te hacía Javier Pérez Pinillos es el tema de por qué habéis desechado la fórmula de la concesión administrativa, que ellos defienden que podría haber sido más efectiva en el sentido de cobrarle a... Sí, que podríamos haber hecho ocho años en vez de cuatro. Pues es que intentamos, en los convenios que firmamos, que sea por el mínimo de tiempo posible, me refiero siempre en cuanto esté dentro de nuestra legislatura. En este caso son cuatro años, que nos vamos un año más allá posiblemente de nuestra legislatura, pero era el mínimo que se podía hacer en este convenio. Entonces, intentamos que sea el mínimo para que el siguiente, pues oye, pues va a tener que acarrear un año con nuestra decisión, pero luego que sean ellos los que tomen la decisión de si sigue o no sigue. Pero la tomaremos sin problema. Gracias por la... No, no, no. Quienes sean. Quienes sean. Esto es la democracia y los ciudadanos votarán y decidirán. Pero quienes sean, que tengan la potestad de decidir, pues como usted bien dice, oye, que hay que cobrar un alquiler. Pues como he dicho que es mejorable, pues que se figure el alquiler. Pero no se equivoque. No se equivoque cuando habla y dice que están haciendo un uso gratuito y demás. Gratuito, gratuito. Estamos hablando del Getafe Club de Fútbol, un club profesional. ¿Usted sabe cuánto vale la pancarta que había la temporada pasada de rol digital en un córner durante la temporada? 500.000 euros. ¿Usted sabe cuánto vale, usted es capaz de hacer aquí una valoración de cuánto vale que el nombre de Getafe esté en el fútbol profesional? ¿Lo quiere contabilizar y decir si al final es gratuito o no es gratuito que el Getafe Club de Fútbol esté utilizando las instalaciones? O, como es fútbol, el fútbol no vale para nada y somos contrarios. Yo sé que usted es socio y en ese sentido no va a tener mucho problema. Pero existe, existe una repercusión que no es económica, pero sí que es de imagen y es de publicidad de Getafe Club de Fútbol para con Getafe, con la ciudad de Getafe. Y no nos hemos puesto a valorar. Y me atrevo a decir que económica también. Bueno, económica sí. En ocasiones lo hemos, con determinados partidos, además lo que hablamos son las organizaciones de comerciantes, partidos muy característicos que tuvimos, pues el de Zaragoza y tal. Sí, exactamente. Y la repercusión en el municipio valorada por... Tiene sus cifras. Cuando me han preguntado, porque sobre todo me preguntaban, ¿qué repercusión económica tiene que el Getafe? Yo, mira, la repercusión económica no se la puedo cuantificar, pero sí es verdad que normalmente durante la liga, las repercusiones en aquella zona de allí, del campo, de aquellos bares y demás, pero que existen unos partidos como son esos partidos donde nos jugamos el descenso, donde estás en Europa y demás, donde sí que es verdad que los aficionados llegan al centro del pueblo, de la ciudad, y se está, y se nota. Y visitantes terceros. Pero yo puedo, pero me puedo atrever a decir, pero me puedo atrever a decir que es mucho más en tema de imagen y de publicidad lo que repercute el Getafe Club de Fútbol en la ciudad que de manera económica, pero bueno. Pero estábamos hablando de un equipo en primera división, pero es que ahora estamos en segunda. Escuchamos a Javi. Digo a Dani, perdón. En cualquiera de los casos, a ver, a mí me encanta el Getafe, yo llevo yendo a ver al Getafe desde principios de los 90, he jugado en las categorías inferiores en la escuela cuando era todavía municipal y se llegó al convenio con el club deportivo y es mi primer equipo y me encanta. Ahora, lo que entiendo es que cuando se está firmando un convenio, igual que Ángel Torres tiene muy claro que él vive en Getafe y demás, pero él tiene muy claro que está representando los intereses de una entidad privada que es el Getafe Club de Fútbol. Yo creo que los representantes públicos, al margen de nuestras preferencias personales, cuando vamos a negociar un convenio, tenemos que saber que estamos representando los intereses de la ciudadanía de Getafe, del que le gusta el fútbol y del que no le gusta el fútbol. Y creo que existe un complejo a la hora de abordarlo y que siempre ha habido un complejo a la hora de que la administración pública tenga que negociar este tipo de asuntos con una entidad privada. Seguramente, si fuese una entidad privada de otro tipo, nunca se daría en estos casos. O sea, es un convenio que nunca se haría con una entidad privada comercial o industrial de cualquier otro tipo, porque es absolutamente beneficiosa para la entidad privada en detrimento de los intereses de la mayoría social y de la ciudadanía de Getafe. Si se considera que tiene un efecto positivo, nos parece completa... O sea, no digo en ningún momento que no sea así. Digo que eso habrá que cuantificarlo y habrá que ver... No somos capaces de cuantificarlo, pues habrá que cuantificarlo, habrá que ver qué repercusión tiene. Si está beneficiando, de hecho, por ejemplo, a la hostelería de cierta zona, pues a lo mejor la propia hostelería de esa zona es la que también tiene que contribuir de cierta manera, porque en... Claro, claro, claro que sí. Señor Pérez, se está metiendo usted en un charco, pero vamos, impresionante. ¿Está usted diciendo que la hostelería, dependiendo de lo que repercuta en esos partidos, tiene que subvencionar? Lo que está claro es que ciertamente el beneficio económico va a ser para ciertos negocios... Para la ciudadanía en general, para la economía del municipio... Para la economía de cierta zona del municipio... Oiga, que no, que luego está la fiscalidad municipal, nacional, EIVA, la bolsa de barco, alcohol, que toda esta gente acaba repercutiendo. El planteamiento es muy sencillo. Es que ya pagan bastantes impuestos. Le recuerdo que han subido ustedes el día un 3%. A ver, señora Cobos, si no me importa, no me interrumpo. No le interrumpo porque acaba de decir una salvajada usted, pero muy grande. No es ninguna salvajada el decir que hay... Es que yo puedo estar de acuerdo con usted en que paguen un canon, un alquiler, como hace el Rayo Vallecano, Madrid. Eso es una cosa a lo que usted acaba de decir en este momento. No, que en cualquiera de los casos. Lo que acaba de decir usted en este momento a mí me parece una salvajada. Que no se puede defender que es un beneficio para toda la economía de Getafe, porque el estadio está situado en una zona concreta y tiene beneficios, más beneficios, repercute positivamente en aquellos establecimientos que están situados en las inmediaciones y no en los que están en la otra punta. No es más que eso. Vamos a ver, igual que los del Bernabéu, se repercutirán de los que están cercando en el Bernabéu y los del Atlético de Madrid igual. No estoy diciendo más que eso. Que la persona que tiene un comercio en el sector 3, pues a lo mejor considera que con su dinero se esté pagando... Pero solamente... Pero usted tiene que pensar lo que ha repercutido que el Getafe haya puesto a Getafe en el mapa cuando hemos estado en Primera División, igual que ahora mismo en Segunda. Escuchamos un momento, Fernando, que lleva pidiendo un rato la palabra. Bueno, si puedo terminar simplemente porque me ha interrumpido Mónica varias veces. Completamente de acuerdo con el poner a Getafe en el mapa. Eso es muy positivo y eso... Es que eso no se puede cuantificar, señor Pérez. Claro, no se puede cuantificar. Y puesto que no se puede cuantificar, lo que habrá que hacer es preguntar a la ciudadanía de Getafe si está de acuerdo en que una instalación pública que es suya, de la que son propietarios los ciudadanos y ciudadanas de Getafe, están de acuerdo en cederla en unas condiciones tan ventajosas a una entidad privada. Porque habrá gente a la que le gusta el fútbol y habrá gente a la que no. Habrá gente a la que le gusta el fútbol y es de otro equipo. A mí, ya digo, a mí me encanta el Getafe, yo no soy sospechoso y no se me puede decir, no, es que tú es porque... Es que, fíjate, es que no, como no te gusta el fútbol, pues estás en contra. No, lo que pasa es que considero, y desde ahora Getafe consideramos, que al margen de nuestras preferencias personales lo que tenemos que hacer en la institución es defender los intereses de toda la ciudadanía, no solo de los que nos gusta el Getafe y tampoco de los negocios concretos que están alrededor del estadio, que perfecto si les va bien, pero que, lógicamente, también pueden llegar a acuerdos con el club ya que les beneficia. O sea, no creo que sea ninguna locura. O sea, y si tienes que llegarse a un acuerdo en el que implique la cesión de un espacio municipal, pues que se tenga en cuenta a toda la ciudadanía, al ciudadano que vive al lado del estadio y al ciudadano que vive en la otra punta, al que vive en Perales del Río y al que vive en el sector 3. No es más que eso. Fernando. Nada, yo simplemente quería salir en defensa del buen nombre del Partido Popular en la gestión de esto porque con Daniel se está autoasignando una serie de criterios en la negociación de un convenio que le pueda asegurar que el Partido Popular no solo los comparte, sino que los ha aplicado. Nosotros, efectivamente, somos muy conscientes de que al fútbol le gusta a mucha gente y también hay mucha gente que no le gusta. Somos muy conscientes de cuando hemos sido gobierno que la prioridad de nuestra defensa no era ni el fútbol ni el equipo, sino los vecinos, todos en general los de Getafe y Obras son amores y nosotros así lo hemos demostrado. Nosotros no tuvimos ningún problema cuando se nos amenazó con ir a los tribunales y con la denuncia del convenio, etcétera, etcétera. Nosotros con toda la educación y la relación adecuada que se ha mantenido con los directivos del equipo no tuvimos ningún problema en que se nos, entre comillas, amenazara con ir a los tribunales. Ahí estaban los tribunales para dictaminar, para aclarar cuáles eran las posiciones de cada una de las partes y durante cuatro años hemos estado defendiendo esos intereses, siendo muy conscientes de que no hay ningún motivo para hacer un trato de favor a una institución como el partido, como el equipo Getafe Club de Fútbol, que por otro lado tiene una repercusión económica, institucional, de imagen de promoción que nosotros respetamos, favorecemos y valoramos y así incluso se llegó a estudiar de cara a las nuevas posibilidades de convenio que había. Pero vamos, que no crea que es el único que piensa así, señor Cundillo, sino que el Partido Popular no solo se lo comparte, sino que lo ha hecho y lo ha llevado a cabo defendiendo siempre la prioridad de los vecinos de Getafe. Bueno, el caso es que el Coliseum, bueno, es que esto no es Sin City, esto no es un juego donde tú coges un edificio y lo colocas en el lado de Getafe que te apetece, porque se quejan más o se quejan menos. El Coliseum está colocado en Getafe Norte y la repercusión está para económica o a nivel de estelería para la gente que vive allí. Sin menopredio de... Y nos alegramos mucho y ojalá fuese mayor y se extendiese por la ciudad. Bueno, yo lo que tengo que decir, porque al final se va a quedar sin decir, porque se está vanagloriando aquí el señor Fernando Lázaro del Partido Popular sobre la repercusión del convenio y cómo ellos trabajaron por un convenio impecable, yo me gustaría leer la cláusula decimoquinta. Yo tengo la cláusula decimoquinta de su borrador de convenio, que es lo que tiene que estar ahora en la responsabilidad de... Yo no he hablado de que nuestro convenio fuera mejor o peor, porque además nuestro convenio nunca llegó a buen puerto, porque no sé si es que ningún convenio va a ser el mejor. Por eso lo digo. Y de verdad que no lo estoy atacando y estamos de acuerdo que estamos mejor que como estábamos. Yo lo que sí quiero dejar claro es que nosotros siempre hemos trabajado en la defensa del interés común de los vecinos. Nuestro convenio no llegó a buen puerto, pudo haber tenido mejor o peor negociación, pero siempre con el eje de la defensa. Y ese convenio, que entiendo que usted va a citar ahora, o que habrá alguna cláusula que... Es que nunca ha llegado, nunca se ha firmado, es decir, es un convenio que es borrador... Es un borrador, pero... Pues oiga, pues dejémoslo como lo que es, un borrador que no manifiesta por dónde iban los tiros, me parece a mí. Un borrador como hubo, hubo cinco, seis y siete más. Cuando se habla de que todos trabajamos por el interés de los vecinos, es que si no, entonces que hacemos como políticos, que hacemos representando a los ciudadanos y a las ciudadanas, es que todos estamos por lo mismo. Yo tengo la responsabilidad de la delegación de deportes, es ahí donde llegan las quejas o problemas y esas circunstancias sobre el deporte de Getafe. Yo sé que ustedes hacen consultas ciudadanas a nivel general y demás, pero nosotros recibimos directamente las quejas y las denuncias de las personas del deporte, de los de fútbol, y cuando hacemos esta valoración y llegamos a este convenio, cuando nos interesamos sobre todo porque salga un nuevo espacio de fútbol, es por problemas de necesidad. Cuando decimos nada más llegar que tenemos que ir a la ciudad deportiva del Getafe a utilizarla, es por un asunto de necesidad, porque ya ha habido una consulta, que son las quejas que se reciben en la delegación de deporte durante todos los años, y es a la que valoramos, y son reales, están ahí, y por eso llegamos o intentamos llegar a este acuerdo, que es el que ha surgido. Décimoquinta cláusula del borrador del Partido Popular, que no se llegó a firmar. Lo he dicho bien, ¿verdad? El Ayuntamiento de Getafe, en concepto de subvención económica, al Getafe Club de Fútbol, Sociedad de Ánima Deportiva, aportará la cantidad de 480.000 euros, entre interrogaciones, lo ponen ustedes, cantidad a concertar entre todos los responsables políticos convocados, a reunión del 5 del 3 del 2013 con el alcalde, en concepto de promoción nacional e internacional de la ciudad de Getafe, apoyo a las actividades sociodeportivas de la ciudad, promoción de fútbol y del deporte, entre los ciudadanos en general, y en particular los jóvenes y el mantenimiento de las escuelas de fútbol. O sea, figuraba una intención de seguir subvencionando. Es que lo digo porque usted ha empezado diciendo que no venía ni... Es que termine y le aclaro lo que es el borrador. Y 30 segundos tardará. Lo digo porque usted empezó su intervención, la primera, diciendo que en ningún momento ustedes contemplaban el que haya un pago de dinero hacia el Getafe Club de Fútbol. No, que nunca lo hemos hecho. Nunca hemos pagado a través... O la decía que no era la intención suya, pero sí que la intención suya. Vamos a ver, puedo aclarar lo que está... Sí, sí, claro, me callo. De verdad, si quiere, polemizamos lo que quiera sobre una cláusula del convenio anterior y nos metemos en eso. Yo les digo, de partida, estamos mejor que como estábamos, viva el convenio. ¿Quiere bucear en ese convenio? Vamos a ver, ¿qué es un borrador de un convenio? Un documento que remite una parte a otra y en el que se establecen distintos criterios. Entonces, muy probablemente, parte del borrador que usted está nombrando, que nunca llegó a buen puerto y que era un documento de trabajo, venía remitido por el propio equipo de fútbol, que obviamente tiene derecho a poner en un borrador de convenio para negociar todo lo que le interesa. También es cierto que cuando se estuvo negociando como mejora del anterior convenio, el anterior convenio, el original, el verdadero, o sea, que estuvo en vigor, planteaba que se pagaran 3 millones y medio de euros al año al equipo, cosa que nosotros nos negamos, porque no tenía partida presupuestaria y porque no nos parecía que en una situación de crisis el ayuntamiento tuviera que pagar 3 millones y medio de euros al equipo. Y dijimos, el Partido Popular, que nanay. A partir de ahí aparecen todas las amenazas, los tribunales, etcétera, etcétera. Y hemos defendido esta posición. Que en un borrador, en un convenio de las partes de lo que está haciendo la negociación, si lo quiere usted sacar aquí para plantear que esa es la postura del PP, no es cierto. El PP no ha tenido esa postura y lo ha demostrado con los hechos de no favorecer en este tipo de cosas. Habrá como esas 27 cláusulas más, que yo no le puedo asegurar, se venían del PP, del equipo, de las asociaciones o de los aficionados. Eso es un borrador. Si quiere, utilícelo. Pero vamos, yo creo que no está, no es leal a los hechos que demostró el PP con esta negociación y a lo que nosotros hemos hecho siempre. Y simplemente por aclararlo, efectivamente, sí que existió un periodo de tiempo en el que se planteaba la posibilidad de, digamos, separar y cuantificar. Y esto, su propio partido y los otros partidos de la oposición que estuvieron al corriente estaban de acuerdo, y yo he estado en esas negociaciones de términos presupuestarios, en el que, siendo una mejora de la situación del convenio original, el hecho de cuantificar eran tres ejes. El eje que suponía el coste de los suministros del estadio, digamos, para plantearlo presupuestaria como una manera, es decir, el equipo sufragará los costes de suministros. Un segundo eje, que era el que respondía a las instalaciones de los campos de fútbol, de entrenamiento, de los chavales, etcétera, etcétera. Y una tercera posibilidad, como siempre, dentro del campo era la posibilidad de que, efectivamente, lo que hemos estado hablando aquí, en reconocimiento a la labor de imagen, impacto económico, etcétera, 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 se abría la posibilidad a negociar el que existiera un eje dentro de este convenio que fuera lo que hemos dicho pura y dura subvención al hecho, a la existencia de un equipo de gente. Nosotros, esto en el campo de la negociación, del toma, DACA, de las posturas, jamás nosotros lo hemos ejecutado. Y esto estaba hablado con todos los equipos de la oposición, lo que sabía UPyD, lo sabía el PSOE, lo sabía Izquierda Unida, era pues dentro del campo de ideas, por este eje, por este otro, que ya era mejor de lo que había. Entre pasar a pagar 3 millones y medio per se, cada año, a empezar a, digamos, ponerle nombre y apellidos a los conceptos de por qué se pagaba, porque antes era 3 millones y medio, así, tal cual, a fondo partido, como si lo quería usar para fichajes. No, no, no. Nosotros dijimos, oiga, esto tiene que ser menos, controlado y para un determinado fin. Pues ya era un avance, pero además, como digo, fue parte de una negociación y entonces, bueno, yo creo que vamos a tirarnos los trastos con un parrazo. Claro. Quería preguntar una cosa antes de que intervengas, Fernando. Como estamos todos pendientes de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia que está al llegar, nos han dicho que es cuestión de dos o tres semanas, la rueda de prensa que ofrecieron en la firma del convenio Sara Hernández, Javi Santos, Herminio Vico y Ángel Torres, la alcaldesa Sara Hernández afirmó que si la sentencia no es favorable al ayuntamiento, habrá que, dijo textual, habrá que depurar las responsabilidades políticas por no haber gestionado adecuadamente en el pasado este convenio. A ella misma y a Pedro Castro. Aprovechando que estás aquí, todos sabemos que el convenio es heredado de la época de Pedro Castro, que posteriormente lo recogisteis vosotros, tú has explicado cómo gestionasteis, pero en esa frase que ella pronuncia, aprovechando que estás aquí, pues quiero que comentes cuáles son esas responsabilidades políticas o si tú te das por aludido respecto a la frase que te decía Sara. Con mucho gusto, no, no, vamos, me faltaría más que me diera yo pero aludido por esa desafortunada frase de alcaldesa, vamos a ver, aclaremos los conceptos. El convenio tiene su origen en un gobierno del que ella misma formaba parte, el gobierno del Partido Socialista en el 2010, que le hace semejante regalo de tres millones y medio a cambio de nada al equipo, y ella estaba en ese gobierno, el Partido Socialista y su socio, que era Izquierda Unida en ese momento. Aclaremos punto por punto. Desde mi punto de vista, lo que se hizo en ese momento fue un auténtico capotazo o engaño al equipo. Se le hizo la foto, se firmó el convenio y luego, ah, cuando el equipo vino a decir, oiga, que dónde está mi dinero, se dijo, uy, pues mire, hemos firmado, nos hemos hecho una foto, le he dicho que le iba a dar tres millones y medio, pero es que nunca lo puse en el presupuesto. Por lo tanto, en el caso, cuando se planteó esa disquisición y se hicieron las consultas jurídicas adecuadas, se dijo, oiga, mire, convenio frente al presupuesto aprobado por el Pleno, manda presupuesto. Por lo tanto, si en el presupuesto no está, este señor no tiene derecho a dinero. Y ahí empieza, es cuando además entramos nosotros en el gobierno y empieza el jaleo. Y el Partido Popular dice, bueno, lo último que vamos a hacer es saltarnos tanto el presupuesto aprobado por el Pleno como la ley para darle al equipo tres millones y medio. Eso era lo que había dejado el Partido Socialista, la señora Hernández y el señor Castro. Durante cuatro años, el propio convenio decía que si no había renovación expresa, es decir, hay una cláusula que dice que se tenía que renovar expresamente, que si no existía esa renovación, el convenio estaba invalidado. Por lo tanto, el convenio estaba denunciado, invalidado y no tenía valor mientras nosotros estuvimos. Y en paralelo, defendimos el interés del Ayuntamiento de Getafe. Pero aún así, posteriormente... Por lo tanto, si quiere responsabilidades políticas, que se las aplique a sí misma a la señora Hernández, que es la que formó parte del gobierno que aprobó ese convenio. Fernando, pero para que se aclaren nuestros oyentes, aún así, posteriormente, hay una sentencia favorable a Ángel Torres que dice que el convenio no estaba invalidado y que le da la razón en cierta manera diciendo que tiene que recibir X dinero. Y es cuando el Ayuntamiento recurre a instancias superiores, por eso ahora estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia. Y es cuando en marzo se lleva a pleno, se aprueba que se eche para atrás y tal. Entonces, al final son interpretaciones. Tú mismo has dicho que interpretáis que el convenio se daba por finiquitado. No, no, no lo interpreto yo. Perdón. Ni lo interpreta el Partido Popular, ni es una idea feliz de Don Juan Soler. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Los servicios jurídicos y no solo del Ayuntamiento. Las consultas que se hicieron en instancias superiores y decían, mire, tenemos un conflicto, tenemos una situación que pone que hay un papel, hay un señor, la situación está en serio, que hay un señor que dice que le tenemos que dar tres millones y medio. Pero el presupuesto municipal no lo refleja. ¿Qué hago? Esto se consulta al ministerio, los técnicos y tal. ¿Qué pasa en esta situación? Y se nos dice clarísimamente, mire, convenio frente al presupuesto, manda presupuesto que es un documento aprobado en pleno por todos los grupos o por lo que... Muy bien, pues muchas gracias, pues hasta aquí hemos llegado. Se plantea esa situación. Nosotros no soltamos la pasta. Claramente, porque no teníamos cómo. No había partida presupuestaria. Es decir, y entonces se planteó una cosa más. Es decir, para evitar el, digamos, para dar una solución se dijo, mire, nosotros hemos heredado un presupuesto que no contempla esa partida que está en un convenio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a pleno, vamos a proponer y que sean los grupos municipales los que decidan si efectivamente quieren modificar el presupuesto y pagar ese dinero. Nosotros simplemente trasladamos eso. ¿Y qué es lo que pasó? Que fue el propio Partido Socialista en todo el pleno el que se negó, el que decidió que no. Por lo tanto, si quiere responsabilidades políticas o quiere ir por esa línea que me parece absurdo verdaderamente y es escurrir el bulto. Si quiere responsabilidades políticas que se las pida a sí misma, que formaba parte de ese pleno, que se las pida a Pedro Castro, que se las pide a sí misma cuando formaba parte del gobierno que hizo semejante convenio. Mire, yo creo que es desviar el tiro, es meter la pata políticamente y si quiere buscar responsables que los busque, que los acabaremos encontrando políticamente, pero que no va a ningún lado. Nosotros creo todos tenemos que trabajar por superar esta situación, por mejorarla y nosotros cuando nos tocó como gobierno y estamos muy orgullosos de eso, lo que hicimos fue defender los intereses de todos los vecinos de Getafe, los aficionados y los que no, con la ley en la mano. Hasta aquí es lo que puedo decir. Si quiere buscar responsabilidades políticas o está empeñada en esta, le invito. Aquí estamos, encantados de discutir este tema, que el origen, insistimos, proviene de ese convenio Frankenstein del 2010, en virtud del cual el Partido Socialista quiso regalarle tres millones y medio de euros en plena quisis al equipo por, no sé si cuatro o cinco o cuántos años. Pues mire, yo estoy muy satisfecho de lo que hizo el Partido Popular en la defensa de los intereses de los vecinos. No dimos ni un euro al equipo porque no teníamos la fórmula. Y cuando se dijo al pleno, ¿qué quieren ustedes hacer con este tema? Pues salió que no. Por lo tanto, más claro agua y si no lo tiene claro la señora alcaldesa, pues que investigue un poco que ya estaba en esos plenos y estuvo ahí en esas comisiones. Ya lo he sugerido alguna vez, yo creo que sería bueno un espacio de la hora de Fernando Lázaro aquí en Getafe Radio. Sí, siempre me llevo, si esta vez ni he hablado casi, siempre. Señor, voy a tirar de cronómetro y va a ver lo que ha hablado usted hoy. A mí, yo hablo cuando me preguntan. No me interrumpas cuando yo le pregunto. En cualquiera de los casos, nosotros ya lo planteamos en el programa anterior cuando se hablaba del JETA, consideramos que sí que podía haberlo hecho mejor el Partido Popular denunciando públicamente el convenio. Estaba denunciado porque no estaba aprobado. Y consideramos también que la responsabilidad fundamental fue del equipo de gobierno anterior que hizo un convenio tan desastroso como el que se firmó anteriormente, como el de 2010. Pero bueno, creemos que lo ideal no es ponernos a ver los problemas, eso lo tendrá que depurar la justicia y ya se verá si hay algo que se tenga, vamos, si hay que depurar responsabilidades y van más allá de lo político. Y al margen de eso nos interesa más ir a mirar hacia adelante. Planteábamos antes, y como comentaba el señor Santos, que claro, que han preferido siempre que sea cuatro años. Y por eso no se podía hacer concesión administrativa porque intentaban que el periodo fuese el inferior posible para que el siguiente equipo de gobierno sea el que decida cómo quiere negociarlo. Creemos que por eso, si estamos diciendo que es un tema tan importante, es tan importante, es suficientemente importante como para que vengamos a debatirlo aquí, suficientemente importante como para que marque, digamos, en cierto modo la agenda política municipal. Y es un tema tan importante como para que se le cedan de manera gratuita instalaciones públicas, pues quizás fuese igual de importante para que se intentase llegar a un acuerdo con los diferentes grupos y fuese un acuerdo pues de la gran, vamos, no digo que tenga que llevarse específicamente a pleno, pero sí que fuese acordado por los diferentes grupos municipales y decir, vamos a establecer una concesión administrativa, va a durar ocho años y esto va a implicar que va a pagar los suministros, va a pagar el IBI, va a tener un alquiler mínimo y vamos a un acuerdo que sea más favorable para el ayuntamiento en el que todos los grupos estemos de acuerdo que de esa manera, pues cuando el siguiente equipo de gobierno no va a poder a lo mejor hacer una modificación a esa concesión administrativa y a ese convenio, pero es que va a haber sido partícipe de su firma, porque hay otros temas que tampoco hemos hablado como por ejemplo, pues los dispositivos de seguridad que también suponen dinero para el ayuntamiento cada vez que hay un evento deportivo y que también sale del dinero de los ciudadanos. Tenemos también la posibilidad de que haya que, de alguna manera, incluir en la vida de la ciudad de Getafe al equipo. O sea, tienes un club, lo ideal sería que los jugadores viniesen a hacer campañas para los niños, que participasen de alguna manera. Está incluido en el convenio, ¿eh? Sí, pero está incluido, pero de manera, igual que el reparto de entradas. Hasta las carrozas viene metido. Igual que el reparto de entradas, pero todo de manera... ¿Cómo? Pues eso, 200 entradas. A entidades deportivas, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero que se rote por todas las delegaciones. Claro. Que se encarga... Pero que sería preferible que fuese un poco más allá, que se intentase implicar un poco más. Si se considera finalmente... Se está muy bien todo lo que usted plantea. Si evidentemente se podría haber hecho infinidad de cosas más, señor Pérez. Pero yo entiendo que no tiene que ser fácil sentarse en una mesa y llegar a poder desenconar, ¿eh? No digo que sea fácil. Porque había una situación muy fea. No digo que sea fácil y en cualquiera de los casos creo... O sea, no digo que fuese solamente de la Getafe. Digo que desde su grupo, que haciendo partícipes a todos los grupos, es más probable que el convenio que se alcance finalmente... Usted está hablando casi de un convenio casi blindado por toda la corporación. Permíteme. Creo que ha quedado claro... Para que en general... Creo que ha quedado claro... Vamos a escuchar a Javi porque estamos fuera de tiempo y despedimos. Un minuto. Son cosas que he aprendido en mi vida laboral. Ya lo dije el otro día en el pleno. Vi a una compañera mía de hace 26, 27 años. Hace ya muchos años que empecé a trabajar y he aprendido cosas. Y en el mundo sindical también. Y es lo de la foto. La foto. Cuando hay una huelga, cuando hay una manifestación... Hay gente que le gustan mucho las fotos del antidisturbio pegándole al manifestante o de los manifestantes cogiendo la pancarta yendo cientos de miles de personas y demás. Sin embargo, a mí la foto que me gusta es la del empresario con el sindicalista firmando el convenio. Un convenio, un acuerdo o una mejora para la empresa. Esa es la foto importante. La foto donde los trabajadores, las trabajadoras salen beneficiados de una negociación. Yo creo que aquí la foto puede ser la de... Podríamos haber conseguido la de algunos. Podríamos haber conseguido el alquiler. Podríamos haber conseguido el IBI. Podríamos haber conseguido... Al final hemos conseguido una foto de una firma de un convenio que regula el uso de unas instalaciones y que mejora en mucho lo anterior. Yo creo que de momento es un buen convenio. Es un muy buen convenio. Lo siguiente será mejorar el convenio. Pero hemos puesto una piedra donde ya se marcan unos precedentes para que luego se vaya mejorando. Pero esta foto, la del otro día de la firma del convenio, es una buena foto. Bueno, comenta Fernando y terminamos, que estamos fuera ya. Una de mis tonterías, yo creo que, visto lo visto, Podemos quería poner en el convenio que el Getafe ganara la liga, ¿no? Ya por pedir que sea campeón de liga cada vez y tal. Era una broma, entiendo la posición. No, pero creo que llegando todos los grupos, que todo lo consenso en que pueda tener mayor duración en el tiempo y de esa manera poder hacer una concesión administrativa que facilite, digamos, desde el punto de vista administrativo, todos estos pagos y todas estas contrapartidas que se supone que va a asumir el club y que es una manera de facilitarlo. Yo creo que ha quedado claro la posición de todas las partes. Hemos comentado el convenio en una hora. Hay mucho detalle que pasa desapercibido, pero bueno, el objetivo era explicarle a nuestros oyentes en qué consistía ese convenio y cuáles eran las distintas posiciones de los grupos con representación de la Corporación Municipal. Agradeceros haber estado hoy con nosotros un lunes más en Getafe Radio. Gracias a todos. Y a nuestros oyentes decirles que continuamos, continuamos en unos minutos, repasando la actualidad informativa. Hablaremos del Getafe Club de Fútbol de nuevo, en este caso, de sus logros deportivos, de los logros deportivos de este fin de semana en nuestra sección hora azulona, en unos minutos. No desconectéis que nuestro compañero José Luis Sánchez y Fuentes os trae los últimos resultados del Getafe. Hasta luego, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 ¿ Y... Y... por la dinámica... Pero... Y... 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 Hola... Y... 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 Lo estamos comprobando, da igual la clasificación, da igual el momento, hoy el Nastip ha sido capaz de ganar en el campo del Mirandés, que parecía que el Nastip no iba a ser capaz de ganar, y está jugando bien, cualquiera te puede ganar, por lo tanto me quedo con el comportamiento y la adaptación del equipo. No, si nuestro objetivo, ya lo he dicho y lo voy a decir siempre, nuestro objetivo tiene que ser pensar en el presente y no puedes pensar en el futuro, en fútbol en ninguna categoría, pero en segunda división mucho menos porque tenemos muchos equipos con los mismos puntos, por encima nuestra, tenemos el descenso muy cerca también, sí que es verdad que estamos cerca de arriba, pero esto es larguísimo, entonces debemos seguir creciendo, debemos invertir ese déficit que teníamos de goles en contra con goles a favor, y cuando consigamos revertir eso, pues entonces el equipo, estoy convencido de que, bueno, pues estará más cerca de los puestos de arriba. La verdad es que ya lo disputé la temporada pasada, cuando estaba en el Deportivo a la vez, y bueno, pues siempre es agradable, sobre todo porque has tenido experiencias muy buenas, y sobre todo me quedo con las personas que dirigen el club que han tenido un comportamiento siempre ejemplar conmigo, yo con ellos, y siempre es bonito, ¿no? No, no, estos fútbol a veces se dan buenos resultados, pero eso no quiere decir nada, se me da bien contra muchos equipos, he ganado muchos partidos afortunadamente en segunda división, y bueno, espero seguir haciéndolo porque eso será bueno para el Getafe, será bueno para mí, será bueno para todos. Me esperaba un equipo que nos iba a dar mucha guerra, que nos iba a crear problemas, que iba hasta a competir mucho, yo creo que ha competido a un buen nivel, pero bueno, está en una situación que cuando no tienes un buen comienzo es difícil salir de ahí, a nosotros nos está pasando. Antes de comenzar el partido llevábamos cinco partidos sin perder y estábamos un puesto por encima del descenso, o sea que salir de ahí abajo en segunda división cuesta muchísimo, yo recuerdo cuando me hice cargo del Elche hace algunas temporadas, llegué en una situación similar a la que he llegado aquí a Getafe, el equipo estaba penúltimo, recuerdo que estuvimos nueve jornadas sin perder y no salíamos del descenso, y llegabas a desesperar y los propios jugadores decían que no perdemos y no salimos de ahí, es una categoría igualada, es difícil y bueno, estoy convencido que el Alcorcón al final es un club que se adapta bien, un club que trabaja con humildad y que al final, lógicamente, saldrá de esa situación y peleará por otros objetivos, no tengo duda. Ayer tuvo un problema en el entrenamiento, notó unas molestias en la parte superior del isquio, y bueno, se estuvo tratando y demás y hoy parecía que estaba bien, pero se ha ido sobrecargando y en ese tramo de partido ya tenía problemas y hemos decidido el cambio porque podía acentuarse o producirse una lesión importante. Bueno, pues esas eran las declaraciones del míster ayer a la finalización del partido entre el Getafe y el Alcorcón. Bueno, como hacemos siempre en Sangre Azulona, vamos a daros resultados de las categorías inferiores del Getafe Club de Fútbol en el día de ayer. Por un lado, en el juvenil A, el Getafe Club de Fútbol venció por 3 a 0 a la Escuela de Fútbol Casa Robuelos. El juvenil B logró empatar a 0 con las Rozas Club de Fútbol. Y el juvenil C, en este caso, también logró un empate frente a la Escuela Deportiva Municipal San Blas. Por otro lado, en la categoría cadete, fue aplazado el partido por la lluvia, el que disputaba el división de honor contra el Real Madrid B. Y el cadete B, contra la Real Sociedad Deportiva Alcalá, perdió 1 a 0. Estos fueron los resultados ayer de las categorías inferiores del Getafe Club de Fútbol. Bueno, pues además, como os hemos dicho antes, y siempre acabamos así nuestra sección de Sangre Azulona, recordaros que el Getafe vuelve a jugar este sábado a las 4 de la tarde, en este caso, frente al Nástic de Tarragona, como os decíamos antes, contra el último clasificado. Con 10 puntos se encuentran los hombres de Vicente Moreno en una muy mala clasificación, aunque, como bien decía, apuntaba Juan Canava Cerrada, bueno, pues habían logrado ya una primera victoria la semana, este último partido, y bueno, pues se pueden recuperar. Analizar, 10 puntos, el Getafe tiene 18, son 8 puntos, pero que llevan pocas jornadas, y son pocos. Un partido que será difícil, con un equipo que estuvo a punto de ascender el año pasado, y del cual, bueno, pues no debe darse la afición, bueno, pues muchas ilusiones, porque la cuestión es seguir sumando. Así que, nada, nos dejamos en este caso ya con Sangre Azulona, y volvemos la semana que viene para contaros ese resultado de ese Nástic Getafe que se jugará el sábado a las 4 de la tarde en la ciudad del Mediterráneo. ¡Gracias! 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 Buenos días, Getafe, estamos de vuelta para ese repaso informativo que hacemos cada semana. Comenzamos contándoos que el Ayuntamiento de Getafe ha solicitado a la Comunidad de Madrid el arreglo del tramo de la M406 a su paso por Getafe, tras aprobar una moción por unanimidad en el Pleno, ya que en la anterior legislatura solo se asfaltó hasta el término municipal de Leganés. Esta conexión, que debe ejecutar el consorcio urbanístico Los Molinos-Buenavista, liderado por la Comunidad de Madrid, sigue sin contar con nuevos avances después de que el Gobierno municipal celebrara incluso una asamblea en el barrio para determinar, junto a los vecinos y vecinas, la necesidad de realizar cambios en el proyecto original y que la nueva carretera sea de doble sentido. Asimismo, han recordado que la M406 se asfaltó en la pasada legislatura hasta el término de Leganés, pero se olvidaron de Getafe, a pesar de que el expresidente regional Ignacio González y el exalcalde Juan Soler se hicieron la fotografía presentando las supuestas obras para la ciudad. Estas declaraciones las hacía la propia alcaldesa Sara Hernández. La realidad, prosigue diciendo, es que dos años y medio más tarde, los problemas de la M406 continúan en Getafe, en una carretera que, además de ser la entrada al hospital de Getafe, se utiliza de forma habitual por los vecinos de los barrios de La Lóndiga, Centro y el Bercial como entrada y salida del municipio. La empresa municipal del suelo y la vivienda de Getafe ha obtenido la licencia de obra por parte del Ayuntamiento, que le autoriza al inicio de las obras de un edificio de 60 viviendas de VPPL, con trasteros, garajes y piscina en la azotea en el Rosón. Además, el Consejo de Administración de la MSV ha aprobado las bases de licitación para esta edificación y, una vez adjudicadas, se iniciarán los trabajos con una duración prevista de 18 meses. La MSV sorteó en marzo de 2015, entre 300 solicitudes, la adjudicación de 147 viviendas en el Rosón, divididas en dos promociones de 60 y 87 viviendas respectivamente, que se adecúan al estándar de edificios con gasto energético casi nulo. Asimismo, estas viviendas contarán con la calificación energética A, lo que supondrá una reducción en el pago de facturas en este sentido y la consolidación de la protección del medio ambiente. En estas promociones, en régimen de compra, también se fomentará que familias jóvenes del municipio tengan la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida en viviendas nuevas con un alquiler público por debajo del precio de mercado y con la garantía que ofrece el Ayuntamiento. La MSV ha ampliado su horario de atención al público para facilitar a los vecinos el acceso a la información que necesiten. Desde hoy lunes, el nuevo horario será de 9 a 14 horas y los lunes y los miércoles podrás encontrar al personal de la MSV por las tardes de 4 y media a 18 y 45. En este horario se atenderán todos los departamentos, alquiler, promoción, rehabilitación locales y plazas de aparcamiento. El colectivo Los Molinos Existe ha anunciado a través de un comunicado que abandona la Comisión de Presupuestos Participativos del Barrio de Los Molinos. Los motivos nos confirmaron que el modelo de participación del Gobierno Municipal es diferente a la propuesta aprobada por los vecinos y vecinas y, por tanto, esa propuesta no se llevará a cabo pese a que la alcaldesa nos confirmó que lo aprobado era vinculante. Hemos llegado a la conclusión de que nos dieron la razón, como a los tontos. Estas son las declaraciones que ha hecho este colectivo en un comunicado que ha enviado a los medios de comunicación locales. Afirman haber tomado esta decisión tras intentar encauzar una situación que se ha tornado insostenible. Explican en su comunicado que en el barrio se presentaron tres propuestas a los presupuestos participativos de 2016. Para actuaciones, construcción de una plaza-amfiteatro y para proyectos comunitarios, diseño participativo de una plaza y fines de semana culturales. Finalmente, el más votado resultó ser el de la ampliación de las pistas deportivas del barrio. Ellos propusieron que esta iniciativa se desarrollara desde la participación, pero en la última asamblea de barrios se encontraron con que el proyecto ya estaba cerrado y no había sido consensuado con ellos. Lo traían los técnicos municipales simplemente para presentárselo. Es en ese momento cuando deciden abandonar esta comisión. Nos dicen que consideran que la comisión de presupuestos participativos carece de toda legitimidad, al haberse saltado acuerdos adoptados bajo consenso en varias de las reuniones celebradas. Consideramos que este proceso no reúne los requisitos mínimos para que se considere participativo. Nos dicen a no fomentar en ningún momento que los vecinos participen tirando a la basura la única propuesta basada en la participación del barrio de la que se presentaron. Esto nos dicen el colectivo de Los Molinos Existe. Esta decisión ha sido tomada por ellos y por parte del Gobierno la respuesta es que aceptan la decisión del colectivo y que seguirán trabajando con el resto de vecinos y vecinas del barrio que sí que crean en este tipo de comisiones participativas. El Ayuntamiento de Getafe, a través de la empresa de desarrollo local Getafe Iniciativas GISA, inició el pasado viernes su programa de Emprendedor a Empresa, un camino para emprender, que arrancó con la celebración del seminario Claves para emprender con éxito, cómo crear un negocio con posibilidades de sobrevivir en la España de hoy. El objetivo de este programa es orientar y tutorizar a todas aquellas mujeres del municipio que tengan una idea empresarial para que trabajen sobre ella y culminen con éxito su proceso de creación de la misma. Este programa se realiza en grupos de 15 mujeres que son seleccionadas a partir de las sesiones grupales que semanalmente viene realizando la Agencia de Desarrollo Local. En esta primera edición, las mujeres fueron seleccionadas entre las participantes en las sesiones grupales que se llevaron a cabo entre los meses de enero y octubre de este año. El programa costará de siete seminarios de tres horas cada uno y con periodicidad quincenal, al objeto de que las alumnas puedan conciliar su proceso formativo y su vida laboral y familiar. Se impartirá formación en torno a la vocación emprendedora, sobre cómo realizar un plan de viabilidad. Asimismo, se instruirá a los participantes sobre aspectos legales, normativos y laborales. Además, las participantes adquirirán conocimientos sobre marketing, economía social, marketing digital y ventas. Tras la finalización del periodo de formación y del plan de viabilidad, está previsto realizar un acto de presentación de los proyectos en el que las participantes pueden defender su idea empresarial, adquiriendo de esta manera destrezas que les permitirán en el futuro presentar con soltura sus proyectos ante su clientela, entidades financieras o empresas proveedoras. Este programa se enmarca dentro de las actuaciones que realiza de manera continuada el área de emprendimiento y promoción empresarial de Getafe e iniciativas en nuestro municipio, el cual atiende, asesora y realiza un seguimiento y acompañamiento de todas las personas que quieran emprender en Getafe. Y hoy, a partir de hoy, la Comunidad de Madrid celebra la Semana de la Ciencia que se prolongará hasta el próximo día 20 con un objetivo, difundir y fomentar la ciencia y la tecnología. El programa incluye más de un millar de actividades gratuitas programadas en 40 municipios de la región bajo un lema, En un lugar de la ciencia, como homenaje al escritor Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte. Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid representa la mayor oferta cultural de ciencia y tecnología del año y se ha convertido en una de las citas más importantes y populares de Europa al congregar en sus últimas ediciones a más de 220.000 participantes en toda la región. Desde este lunes y, como os decíamos, hasta el 20 de noviembre, los madrileños podrán asistir a un completo programa de actividades que contará con la participación de más de 3.000 científicos y gestores de ciencia y más de 600 entidades, entre instituciones, universidades, empresas, ONGs, asociaciones científicas, museos, a lo largo de 40 municipios. En los próximos días os iremos contando cuáles de estas iniciativas acuden a Getafe. Entendemos que tanto la Universidad Carlos III como el propio Hospital Universitario de Getafe albergará alguno de estos encuentros. Os lo contaremos aquí, en Getafe Radio. Contaros también que la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha firmado este viernes un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa Norgate España Renting Flexible S.A. para el fomento del empleo. Tras la rúbrica del convenio, entre la alcaldesa y el director de recursos humanos de la compañía, Sergio Ortega Zañón, en la sede de la empresa, se realizó un recorrido y una visita a las instalaciones. Durante la firma, la regidora destacó la importancia que tiene para el empleo que empresas como Norgate apuesten por desarrollar el talento y la formación entre los jóvenes de nuestra ciudad. Por su parte, Sergio Ortega afirmó que este acuerdo se enmarca dentro de la apuesta de Norgate por favorecer la inmersión en el mundo laboral. El convenio establece que para cualquier necesidad que tenga la empresa de nuevas contrataciones tendrán en cuenta la bolsa de empleo de la Agencia Local de Empleo y Formación para facilitar las salidas profesionales dignas a los vecinos y vecinas de Getafe que estén en paro. El Partido Popular de Getafe enmendó el pasado 7 de octubre el proyecto de ordenanzas fiscales con el fin de impedir la brutal subida del IBI que Sara Hernández ha impuesto a edificios públicos como es el del hospital. Lo denunciaban en una nota de prensa. El Partido Popular decía que el hospital de Getafe es uno de los principales afectados por esta injusta subida de impuestos debido a que el centro sanitario tendrá que pagar en 2017 en torno a 600.000 euros de IBI el doble de la cantidad que debe abonar este mismo año. El Partido Popular ha denunciado que este castigo al hospital de Getafe, obra de la socialista Sara Hernández, dicen, supondrá un enorme daño a la sanidad pública del municipio y representa una muestra más del afán del PSOE y la izquierda unidad y Podemos de subir los impuestos. Contaros también que el pleno que se celebró la semana pasada en Getafe, el pleno ordinario del mes de noviembre, aprobó la moción del Partido Popular para condenar el acoso sufrido por Felipe González en la Universidad Autónoma de Madrid con el voto en contra de ahora Getafe y la concejala no adscrita, la abstención de Izquierda Unida a los Verdes y el voto a favor del PSOE y de Ciudadanos. El PP recordó que el expresidente del Gobierno tenía previsto ofrecer una conferencia en el ala magna de la universidad dedicada a la memoria del profesor asesinado por Eta Francisco Tomás y Valiente, pero el acto finalmente no se celebró por el grado de violencia de los extremistas en su intento por asaltar la sala, dice el Partido Popular. Estos hechos constituyeron una fragante agresión contra los derechos fundamentales de González, de los que tenía previsto asistir a la conferencia y de todos los que defendemos el derecho de libre expresión y del periodista Juan Luis Cebrián encargado de presentar el acto. Continúa el PP en un comunicado. Asimismo, señalan que la violencia que se vieron los radicales supuso además una quiebra de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, el PP llamó a los vecinos de Getafe a rechazar, denunciar y mantenerse alerta ante cualquier expresión de intolerancia o violencia esgrimida o no bajo pretexto político para justificar, defender y garantizar las libertades democráticas. Y hasta aquí, hasta aquí este repaso informativo de hoy 7 de noviembre son las 12 menos 5 de la mañana y nos despedimos de vosotros. Mañana martes más y mejor. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!